El sindicalista Miguel Ruiz de la Central Sandinista de Trabajadores, José Benito Escobar, pidió al Ministerio del Trabajo a ser consecuente con el derecho que por ley le corresponde a los trabajadores para que este próximo 1 de marzo de 2021, los nueve sectores económicos reciban un ajuste salarial mínimo por arriba del 2.63% aplicado el año pasado. Ratificar el planteamiento que el salario es fundamental para los trabajadores y las trabajadoras y que el costo de la crisis no se la pueden seguir cargando a los trabajadores. Eso es fundamental para nosotros. Ratificar que nosotros estamos en función de que se debe reactivar la economía nacional y eso pasa por un gran acuerdo nacional. No podemos descartar que necesitamos empleo, atraer inversión y empleo con derechos que respeten los sindicatos a los trabajadores y la convención colectiva. Por su parte, Roberto González manifestó que la propuesta del 5% que ha presentado en la mesa de negociación de la nueva paga mínima sigue siendo la más viable para que el trabajador que ha perdido su poder adquisitivo logre recuperarlo. El costo de la canasta básica, según el último dato de julio de 2019, publicado por el Banco Central de Nicaragua, era de 14.159 córdobas, mientras los sindicatos estiman que su valor ya se aproxima a los 15.000 córdobas. También creemos nosotros entonces que esa propuesta de salario mínimo es justa y necesaria que sea tomada en cuenta. Y le pedimos a nuestro presidente que la tome en cuenta muy seriamente. Hay argumentos de sobra ya de profesionales de la economía que dicen que esa propuesta es viable. Cuando aquí ya la canasta básica con cifras en mano está rondando ya los 15.000, los 15.000 córdobas. Está rondando los 15.000 córdobas de la canasta básica. Algunos hablan de 14.600. Nuestro muestreo nos indicó que ya estamos tocándole la barba a los 15.000 córdobas de la canasta básica. Este próximo jueves se efectuará la segunda sesión de negociación del salario mínimo, donde los grandes ausentes por tercer año consecutivo será el Consejo Superior de la Empresa Privada. El salario se establecerá bajo la fórmula crecimiento económico del año pasado y la inflación.